Pero tengo una de esas cámaras, viste, que eran viejas, no sé cómo se llama, una de esas camaritas viejas de las webcam, que la encontré tirada otra vez, y me prendí la cámara para ver cómo se veía, y se veía medio pixelado, pasa que claro, es una cámara vieja, no tiene calidad, pero se veía medio, medio pa'l culo. Una cira, joder, no bañaron cira, amigos, iba a ser cira medio, ¿verdad? Y me la voy a tener que fumar yo, ¿verdad? ¿Qué reward le hicieron a Six? Porque capaz que lo juega ahora, ¿qué le habían hecho? Sé que las habilidades hacen daño a torre, ¿verdad? Algo así, algo así había leído, boludo. ¡Mierda! ¡Ojo! Mirá, podemos hacer wombo-combo. Hacemos combo con la Diana. Le doy la pelota, y ella salta y ultea. ¡Tararán! 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 ¡Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Y no sé, si vos sos gay, capaz que me encontrás atractivo. Ahora, si vos sos heterosexual, no me vas a encontrar atractivo, boludo. Este Mariano, loco, hace cada pregunta, boludo. Es que es la aposta, Mariano. Es la aposta, Mariano. Es. Soy hetero, pero Colme es rico, dijeron. Y no sé, eso depende de quién mira, boludo. Yo soy humilde, yo soy yo. Eso depende de quién mira. Loco, veo el chat y me molesta que no tengamos emojis personalizados ni mierda, loco. Pero es que, güey, me sale carísimo, loco. Tendríamos que juntar como... Quiero emojis personalizados. Quiero algo así, pero con la carita de Simón, mirá. Algo así. Algo como ese emoji, pero con la carita de Simón. O uno de Simón así, tirando, tirando dinero así, güey. Estaría bueno, la verdad. Estaría bueno. Lo mismo, chicos. Compramos, vamos y vamos a ver qué es lo que buildeamos. Vamos a ver qué es lo que tenemos enfrente. Tenemos Fidel Stick, lo cual necesitamos un corta curación. Sí, más o menos ya sé cuál va a ser la build. Vamos a poner esto por acá. Nos vamos a quedar acá. Vamos a jugar con, 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 con lágrima posiblemente. Aunque, bueno, en realidad podés ir sin lágrima. Vamos a jugar con, 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 con. What the fuck? Y me la pega. Qué falso, hola. Le están robando, chicos, le están robando. ¡Vamos, carajos! ¡Jugar medio no es difícil! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Jugar medio no es difícil! ¡Jugar leña y prestar atención al mapa no es difícil! ¡Entonces porque a mí me toca gente inútil! Literalmente, si yo hubiera sido el jungla en esta partida, nadie me defiende el blue, boludo. ¿Qué es lo que hace Colmillo? ¡Pinguea! ¡Che, nos están robando el blue, gurise! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¿Entendés lo que te digo, boludo? ¿Ves la diferencia, boludo? Yo voy línea y yo te defiendo el blue, amigo. Yo voy jungla y a mí me dicen, suerte en pila, papá, suerte en pila. ¿Entendés? O sea, a mí me molesta, boludo. ¿Es cinco ya? No, no es cinco, es cuatro. No, 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 no. No daño, boludo. No le dio el daño, la jugada era buena. La jugada era muy buena, pero le faltó un poquito de daño, boludo. La jugada era muy buena, boludo. O sea, claro, se lo ultié, se lo dejé en bandeja, pero le faltó un pelito de daño para matarlo. Bueno chicos Después de esta partida Me voy a ir Me voy a ir No sé Me voy a fijar cuánto Cuánto es Si juntamos algo Si no juntamos nada Me voy a fijar Y vemos cositas Buscalo Leo Ya sabía que me ibas a hacer eso amigo La madre loco Quiere dragon El jungla Ok Si quiere dragon Dejamos un pin acá Limpiamos esta wey Lo más rápido posible Sabemos que el azode No va a venir No sé por qué siempre Le digo serie boludo Y vamos para el dragón Lo empezamos Y ayudamos O sea Mi medio Ya puyé Puyé mi línea Está bajo torre Los minions Listo Buenísimo Bloqueamos cualquier proyectil Buenísimo Verga Estaba este hijo de puta Ni cuéntame ahí Lo matan Lo matan Lo matan Lo matan Valcassus Lo matan Gastón flash Salto 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 No Está al lado tuyo Estaba hijo de puta Te la hizo re bien 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 Se la hizo re bien Tiró flash Y se metió en el bullo Y el casi ni cuenta Se dio En serio La Diana no puede Ni cuidar La mierda esa Del narlo O sea Por favor Diana Sos un puto troll 0-3 la Diana Duro amigo Es duro Que sean tan malos Ves lo que te digo De que Verga El caso me ganó Que hoy yo ni cuenta Me estaba dando La matas Está muerto Buenísimo Perros Buenísimo equipo Buena perros Ves que fácil Que bola Y vuelvo lo mismo O sea Estoy jugando Más o menos Porque tampoco es mi mejor Oriana Pero literalmente ¿Está? De 11 kills Yo estuve en 5 No es difícil Jugar línea Y no estoy No estoy obsesionado Con las placas De mi torre Ni nada Por el estilo Prefiero Rotar Y ayudar Eso 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 Trollense Entre ustedes Dale Pónganse Tóxicos Hijos de puta Robale Robale Miño Fidel Stick Robale Miño Hija de puta Se hizo de oro Hija de puta En serio Guarda Guarda Que ahora sí Que me muero Hostia Casi Casi Buena Buen equipo Buen equipo 3 2 1 Seguí corriendo 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 Buenísimo equipo Buenísimo equipo No cuesta No cuesta jugar bien Curice No cuesta nada Es súper fácil No cuesta nada Jugar bien Casi Casi Nos morimos No cuesta nada Es lo que te digo Atento al mapa Para derrotar, ayudar, es un juego En equipo, boludo, es un juego en equipo No es un juego uno contra uno Es un juego en equipo, por ende vos tenés que prestar atención Además vos podés ayudar, boludo Loco, la cira esa como que pega rico, ¿no? Verga, no mató ¡Hostia! ¡Hostia! Por lo que me salvé, amigo Por lo que me salvé, amigo Por lo que me salvé, amigo Bendito, bendito sea hacerte el arcángel Bendito sea hacerte el maldito arcángel, loco Bendito sea hacerte el arcángel de primera, amigo Vámonos, que va a salir el dragon Lo acaban de pingar Vámonos, vámonos Hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar Somos medio Vamos a... Vamos a empezar a buildear defensivo ya Porque en este punto, la verdad que mi cabeza No quiero que ruede, no quiero morir Sinceramente, guarda el fiel stick El fiel stick no debería de saltar, sinceramente Listo Puto fiel stick no pudo saltar Genial Buen equipo Buen equipo Le damos velocidad de movimiento al Kha'Zix Tengan en cuenta que yo puedo hacer combo con Kha'Zix O puedo hacer combo con... ¿Ves? Como ahora Puedo hacer combo con Kha'Zix O puedo hacer combo con Diana ¿Cómo funciona el combo? Yo le doy la pokebola a Kha'Zix O a la Oriana Y ulteo arriba de ellos Entonces, les estoy mostrando picks Que son super metas Que es Diana Diana Ari Y Oriana Que tienen una bastante jugabilidad Verga, en serio amigo Perdimos a 3 A ver, que la Diana muera Si, es 0-5 O sea, la Diana va super troll Pero que la Kha'Zix muera Eso no Vámonos rápido Que la Kha'Zix muera Eso sí que no, amigo Eso sí que no Duro amigo 0-5 Malo en oro O sea, que asco Me da jugar con esta gente De loco Mierda, lo agarraron Muerto, puto Tiene... ¿Quién tiene la corona? Ah, la Zoe No te la puedo creer Un básico Le metemos el extenuar al Garen Verga, loco Dame un segundo Se complica la partida, loco Se complica la partida, amigo Se complica la partida Pasa que el 0-6 Ese que tenemos, loco Duele Duele de verdad, amigo Ah, es Kha'Zix a D, amigo Hostia Kha'Zix a D Y mal buildeada Verga Kha'Zix a D Y mal buildeada Uf, tocadísimo Quedó mi equipo Tocadísimo Quedó mi equipo Hola ¿Soy yo? ¿O la Sira esa Como que tiene un rango asqueroso Con la... Con la mierda Que se supone Que estunea? What the fuck Mirá el rango, boludo No seas malo O sea, es legal eso Tiene tremendo rango, boludo Rápido Qué lástima Qué lástima La... La Kha'Zix a D, que se regaló Si la Kha'Zix a D no se hubiera regalado, boludo Literalmente Si la Kha'Zix a D no se hubiera regalado, boludo Qué lástima, boludo Qué lástima, boludo La E de Sira tiene el rango de la Q de Lux En serio Pero parece que tuviera más rango, boludo No había... No había un bug con Sira No había un bug, sinceramente No había un bug Yo escuché algo de un bug con Sira Muertos, petes Vamos, perros Pullamos nomás Pullamos, pullamos, pullamos Loco Loco Me doy cuenta de una cosa Si estuviera jugando con el puto Mejai acá Estaría super turbo rocken, boludo Literalmente Si estuviera jugando con Mejai Estaría super turbo rocken Yo, de verdad O sea, qué desperdicio de daño Pa' atrás, chicos Pa' atrás De verdad, loco Si tuviera el maldito Mejai, loco Estaría turbo rocken, boludo Que dice El bug de Liandry con unas runas ¿Y qué hace el bug ese? Decímelo ¿Qué hace ese? Porque este loco tiene Liandry Decime qué hace, boludo Que lo reporto por bug, boludo ¿Cuál es el bug? Hijo de puta No te me mueras, gordito El bug es cuando tiene la runa Mata cracken, creo Pero si se equipa Liandry aplica efecto de impacto Pero el bug, ¿qué hace, chicos? Estoy preguntando ¿Qué hace el bug, chicos? Ya voy como 14 veces Que pregunto lo mismo ¿Qué hace el bug? Quiero saber ¿Qué hace? Ay, es mi pío, boludo Vamos a darle a todo el mundo De verdad, todos jugaron bien Por eso Vuelvo el... Está muerto Genial Vamos, carajo Pullamos Hace mucho daño por segundo Parece Ok Ok La diana es peso muerto 0-9 la diana, bola 0-9 la diana, bola 0-9, bola 0-9 la diana O sea, no puede haber este nivel de emparejamiento, loco No tiene que... O sea, me tengo que partir yo al lomo Para acarrear a este hijo de puta ¿Por qué? Porque se te canta el forro Tenemos un matchmaking de mierda No, amigo Mejorá los emparejamientos, loco Mejorá los putos emparejamientos, boludo Literalmente somos 4 contra 5, boludo 0-3 ¿Está? De 35 kills De 35 kills Diana ayudó en 3 O sea, el tipo es un hijo de mil Puta troll, boludo Es un peso muerto, amigo Mataron a un aliado Se acabó No, amigo No, amigo La madre Se acabó ¡Oh, eso es lo mejor! KOLMI la mejor Suscríbete y les detalle k Pará, pará, pará Sacale una foto Porque el colmillo de seguro Rompe hortos O sea, allí tío Pará, amigo, pará, amigo Bueno, gente, ya vamos como 4 horas Me voy a ir, me voy a ir un poquito Me voy a ir, me voy a fijar si No sé, porque claro, hay gente Que se hizo miembro, hay gente que donó acá por YouTube Es una cagada que donó por YouTube Porque YouTube te come el 30% PayPal te come el 10% Pero nada, vamos a ver Ahora, vuelvo y repito Chicos, yo soy Mindjungla ¿Que puedo jugar otras líneas? Sí Jugué 2 partidas en medio Las 2 partidas salgo MVP Las 2 partidas muero una sola vez Las 2 partidas roto, ayudo Las 2 partidas no me interesa Tirar placas de mi torre, me interesa ayudar Me interesa rotar